TAN SOLO QUEDÓ MI VOZ NO ERE QUE VEAN LLORANDO CANTANDO ENCONTRÉ TU AMOR MUY SOLITA ME IRÉ CANTANDO LA LUNA TE DIO PARTE Y YO ESTOY FURIOSA CON ELLA CUANDO ES LA QUE SOBISISTE POR NO ME SER FUE TU HELLA HABRE CON EL PORTUNER QUE CORRAN LAS BADERAS TAMCO QUISO ENSEÑAR COMO HAY QUE BORRAR LAS BEDAS TAN SOLO QUEDÓ MI VOZ TAN SOLO QUEDÓ MI VOZ MUY SOLITA ME IRÉ CANTANDO TAN SOLO QUEDÓ MI TAN SOLO QUEDÓ MI TAN SOLO QUEDÓ MI TAN SOLO QUEDÓ MI TAN SOLO QUETÓ MI Gracias. 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 Gracias.